Hola, soy Mariluz, os estoy contando la historia de España de la EBAU. Vamos por el bloque 11, que habla de la dictadura de Franco. Y estamos en el tema 4. Os recomiendo que este tema, que se especifique las causas de la crisis final del franquismo, desde 1973 a 1975, os aconsejo que os la preparéis cuando ya habéis estudiado todo el bloque 11, porque así la comprendáis, tiene sentido todo lo que habéis estudiado anteriormente, incluso la podéis defender sin casi estudiarla, porque todo lo que dice esta pregunta lo hemos estado analizando a lo largo de las preguntas que hemos ido estudiando en todo el bloque 11. En fin, os cuento. Desde 1973, la incapacidad del régimen para adaptarse a las demandas de la sociedad y el contexto internacional en el que se está viviendo, hicieron que la dictadura entrara en una crisis definitiva. Carrero Blanco era el personaje clave para mantener la unión del franquismo y garantizar la continuidad del régimen, pero, sin embargo, Carrero Blanco fue asesinado por ETA en 1973. Y esto abre dos posturas, dos tendencias dentro del franquismo. Los inmovilistas que quieren que se mantenga el régimen según las directrices que era siempre y que marcó Franco desde el inicio, o bien los aperturistas que lo que desean es llevar a cabo el cambio en el régimen que está demandando la sociedad. La crisis política interna. Se formó un nuevo gobierno con Arias Navarro en 1974, tras la muerte de Carrero Blanco, pero él, aunque hablaba de un aperturismo del régimen, demostró que el régimen era incapaz de democratizarse. Al enfermar Franco gravemente y fracasar los intentos aperturistas, algunos mandos militares llevaron a cabo una acción violenta contra cualquiera que realizara cualquier acción de aperturismo del régimen. Sin embargo, por otro lado, ya estaban surgiendo voces y organizaciones por parte del Partido Comunista, que se constituyó en Junta Democrática en 1974. Estamos hablando en la clandestinidad y en secreto, claro. Bueno, englobaba a socialistas, a monárquicos, carlistas, de izquierdas, y lo que querían era acabar con el régimen de Franco e instaurar un gobierno provisional con ideas democráticas y que afectara las libertades políticas, sindicales y la amnistía de aquellos que habían sido reprimidos por el régimen franquista. Y luego, por otra parte, el PSOE impulsó la Plataforma de Convergencia Democrática en 1975, integrando a la UGT y al Partido Nacionalista Vasco, entre otros, con un programa similar a los de la Junta Democrática. O sea, fueron dos organizaciones que prácticamente los dos quieren lo mismo. La represión continuó en las calles. Se produjo la ley de antiterrorista en 1975, en virtud del cual fueron ejecutados muchos militantes de ETA y del FRAB, de los grupos terroristas de entonces, que provocó repulsa internacional. A las dificultades internas hay que unir, como causa también del fin del franquismo, la situación exterior. Las relaciones exteriores en ese momento atravesaban unas serias dificultades. Antes estaba el conflicto del Sáhara. España aceptó su descolonización y apoyó un referéndum de autodeterminación por la presión del presidente polisario, pero el rey Hassan de Marruecos, ayudado por Estados Unidos, lo que hace es organizar la Marcha Verde y, ante eso, España incumple su palabra de celebrar el referéndum allí y entrega el Sáhara a Marruecos y Mauritania, mediante el Acuerdo de Madrid, con lo cual ya deja de ser español. Por otro lado, en 1974 ya se pone fin a las dictaduras que había en Portugal y Grecia, con lo cual era España la única dictadura que quedaba dentro de la Europa occidental. Si a eso unimos también, aparte de las crisis internas y las dificultades exteriores, la crisis económica que tiene lugar desde 1973, con la crisis del petróleo, que fue una crisis a nivel mundial, esto acaba con la situación económica tan buena que había tenido España hasta esta fecha y que empezó a depender de las importaciones del crudo, del exterior, y disminuyeron las exportaciones y el turismo. O sea, la crisis internacional también afectó seriamente la economía española y nos introdujo en una fase de depresión que supuso el retorno de migrantes y el aumento del paro y la inflación. En 1975 muere Franco y con su muerte deja al régimen en una profunda crisis. Él creía que lo había dejado todo atado y bien atado, pero no es así. Su muerte lo que abrió fue el inicio de la transición democrática, que supuso el desmantelamiento de la dictadura y la implantación de un régimen constitucional, que es lo que pedía a grito la sociedad del momento. El extraordinario crecimiento económico que había surgido en la época final del desarrollismo del franquismo, desde 1959 a 1975, supuso un cambio importante en la sociedad. Había surgido en las clases medias, en la burguesía, en los movimientos estudiantiles que se empaparon de las ideas que existían en Europa y los movimientos obreros que habían surgido. Todo ello, junto, demandaban que querían un país democrático y libre. Y no una dictadura como habían tenido hasta ahora. Todo esto unido supuso el fin del franquismo, porque no tenía sentido mantener una dictadura basada en el movilismo político y incapaz de llevar a cabo unas reformas que demandaban a la sociedad y una modernización. Por eso, eso fue la causa de que precipitó la crisis del régimen y la única respuesta era dar paso, después de la muerte de Franco en 1975, a la transición democrática.